El doctor Villalba ya ejerció su derecho al voto, el mensaje para todos los huilenses. Los huilenses sí, hoy muy temprano arrancamos la jornada electoral con la misa del 6, con la familia, con los amigos, encomendándome al Todopoderoso para que nos vaya bien. Y también ya deposité el voto aquí en el tradicional sitio del Instituto Técnico de Neiva, apostándole a que nos vaya bien. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los huilenses a que acudan a las urnas. En Colombia se permite que los ciudadanos elijan directamente a estos funcionarios de elección popular, alcalde, gobernador y también los integrantes de las corporaciones administrativas de elección popular como Juntas Administradoras Locales, Asamblea, Consejos. Este es un activo democrático que hay que valorarlo. Y también pues todos tenemos que contribuir a que haya un buen alcalde, que haya un buen gobernador, que haya un buen representante en los consejos, en las Juntas Administradoras Locales y en la Asamblea. Y irán a encontrar siempre una buena opción. Yo aspiro que para la gobernación elijan la mejor opción que representa nuestra candidatura por un huila grande. Estamos contentos con lo que vemos a lo largo y ancho. El reporte que tenemos de cada uno de los municipios es muy favorable. Dios mediante, vamos a tener un resultado también muy a favor, una jornada exitosa para nuestra campaña. Y bueno, estaremos pendientes de los resultados y que todo salga bien, con civismo, con alegría. Hay que acudir a las urnas con alegría. Le estamos apostando a abrazar la institucionalidad, a celebrar este instrumento democrático y también con entusiasmo. Aquí hemos ofrecido un programa de gobierno. Entonces, se está rubricando quienes voten, dicen, me voy con este por su programa de gobierno o por su hoja de vida. Y de modo que todo debe ser entusiasmo, alegría y que ese sea lo que se vea durante todo el día en este histórico 29 de octubre. ¿Hará recorrido para algunos municipios en la que queda de prácticamente cinco horas de elecciones? No, voy a recorrer las comunas, a visitar ahí algunos puestos de votación, por lo menos a saludar a algunos coordinadores, enlaces en las comunas. O sea, con tranquilidad, aquí estamos tranquilos, aquí estamos muy optimistas, en familia, con los amigos, bueno, apostándole. Y aspiramos a hoy recoger un buen resultado de todo lo que hemos hecho en este debate electoral con altura, con propuestas, con hoja de vida. ¿Dónde va a estar escuchando los resultados? Pues yo creo que en la casa un ratico y luego iré a la sede. ¿Qué enseñanza le ha dejado esta campaña? Este ha sido un hombre de muchas campañas. ¿Qué enseñanza le ha dejado esta campaña? Uy, que utilizan mucho, muchos utilizan indebidamente las redes de comunicación, tan valiosas, pero hacen mal uso para sacar provecho de la campaña. Hay que buscar cómo se corrige eso, pero bueno, finalmente la campaña se realizó y aquí estamos muy bien. ¿De ganar cuál va a ser su primer acto como gobernador? Agradecerle al Santísimo, agradecerle al de arriba, agradecerle al Todopoderoso que me haya dado esta nueva oportunidad.